La segunda victoria, tío La segunda victoria Esto empieza Es a coger forma, no No, es mentira, a ver, no, no empieza a coger forma A ver, a ver, no No nos engañamos, vale, no empieza a coger forma Pero bueno, bien, bien Es un paso, oye, es un paso Se han ganado dos partidos Pues oye, pues se han ganado dos partidos Eh, se han ganado dos partidos Y voy a confiar en esto de las intersecciones Conservadoras Se han ganado dos partidos, se han ganado uno a Tigres A Tigres fue el primero, ¿verdad? Y se ha ganado a esta hora A Internacional de Porto Alegre Y son dos victorias Y la próxima temporada pues intentaremos que sean más de dos victorias Esperamos que sean tres, cuatro, cinco, diez No lo sé Diez son muchas Pero bien, ¿eh? Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Así sí, ¿eh, chicos? Así sí Así sí, ¿eh? Y la 79, sí, sí, había subido ya antes del partido La valoración de Mariel sigue en rojo Sigue en 67 Pero vamos escalando puestos, ¿eh? Vamos escalando puestos Vamos escalando puestos Hemos pasado al Fenerbahce Que tiene que jugar Y está por ahí en Miza Están en la Vía de Praga Están en Racing Están cerca, ¿eh? Están cerca Y nosotros vamos escalando puestos, ¿eh? Vamos subiendo, vamos subiendo No sé dónde vamos a acabar Pero la valoración de Mariel Yo no quiero que acabe en rojo Así que mientras esté en rojo Yo voy a jugar O voy a forzar victorias Porque había subido a 67 Y de repente dice el juego Oye, pues te voy a bajar dos puntitos ¿Por qué? Pues no sé por qué ¿Alguien me explica por qué? Exigencias de Liam Bossin Liam Bossin Se puede ir a tomar por culo Liam Bossin Se puede ir a tomar por culo Estamos negociando su venta Me bajan dos puntos de valoración de Mariel Porque Liam Bossin Quiere irse Pero si estoy Si estoy negociando yo a su venta ¿Pero qué me estás contando? Uh, chicos Rival gordo, ¿eh? Rival gordo Real Valladolid Eh... Lo de Bossin No lo entiendo Lo de Bossin Es un bug Como tantos otros Igual que lo de Connor O lo de el otro O el otro O el otro O los 4 millones de bugs Que tiene este Nos enfrentamos al Rea Valladolid Eh... Weissman De Sergio Guardiola Tony Villa De Roque Mesa Bueno, Valladolid Buen equipo Valladolid Segundo clasificado Ojo, luchando Para el ascenso directo Y... Nada, pues Ojalá demos continuidad A la racha de victorias Y sobre todo Y sobre todo A la victoria simulada De antes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, chicos Vamos a ver Real Valladolid Cork City A ver que hacemos A ver que hacemos Contra un Real Valladolid Que como decía antes Segundo clasificado Luchando por el ascenso directo A la tercera división Hoy cuando acabemos La liga, ¿vale? Haremos un repaso De las cuatro divisiones Veremos también Los campeones de las copas Creo que podemos ver La Champions también Pues todo eso Todo eso Lo podemos seguir viendo Un poquito Bangituka abriendo para Galvin De nuevo a Bangituka Bangituka en la frontal Con Nedele Pierde Nedele Aproximándonos Al área del Valladolid Ulolan con Nedele Nedele Que la aguanta Deja para Galvin Galvin con Nedele Dentro de área Nedele que marca Nedele que marca Pero bueno Pero bueno Pero que está pasando aquí Pero que está pasando aquí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Gol de Nedele Nos ponemos 0-1 En el José Zorrilla Uy, uy, uy Que velocidad Que velocidad Uy, uy, uy Simulación acelerada Vale, vale Vale, vale Hemos cortado Pero no sé si os habéis fijado En el Valladolid Simulación acelerada Ahí va eso Ahí va eso Acelerado Ahí va eso Acelerado Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Mulolan Que la aguanta Kevin lo hace Mulolan Kevin lo hace Que fichaje Porque fichaje no es de la cantera Pero que es jugador de la cantera Galvin con Nedele Dentro de área De bueno Galvin Gol de Galvin Pero bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué ha pasado aquí? Chicos, chicos, chicos ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando aquí? Valladolid Segundo clasificado Estamos ganando 0-2 ¡Roba un balón González! ¿Pero esto qué es? Esto es un milagro González robando un balón Mira González, mira González Ha fallado el pase Ya son más normal Ojos con González, ¿eh? ¡Ojos dentro! Gol de Galvin Pero bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno A ver qué ha pasado aquí de aquí? ¿Qué? 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 Bueno, vamos a leer los bits de Yeritex. Si no los echas, te hace la vida imposible y puede hacerte bajar mucho la media. Me ha pasado en varias veces. Puedes tener 74, pero te envían mensajes de exigencia y te bajan a 60 por la cara. Aunque el negocio de su venta, hasta que no se va, no te deja en paz con esas cosas. Hombre, entiendo que en el momento en que cierres el traspaso ya ahí sí que acaba, ¿no? Como tal, el problema. Bueno, tema muy interesante para debatir es el de las exigencias. Pero más interesante es este partido, que estamos ganando 0-3 a la Valladolid. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando aquí? No, 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 no. Uh, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien halo, qué bien halo. Mira, 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 y la sacamos jugada. ¡Y la sacamos jugada! Bueno, bueno, se incorpora con el rival y al ataque, pero bueno, pero, 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 pero. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Mira, mira, mira. Mira cómo jugamos, eh. Mira cómo jugamos. Joder, cuando el equipo ha sumado varias, varias victorias consecutivas, de repente, ha pillado buena inercia, se han venido arriba aquí a los jugadores y estamos ganando 0-3 a la Valladolid, eh. El tema de las inercias y de las dinámicas y, y de la moral. Madre mía, cómo afecta, eh. Mirad hasta qué punto afecta la moral, que estamos ganando 0-3 al Valladolid. ¡Ojo ese balón! ¡Uy, uy, 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 el cuarto! ¡Uy, el cuarto que venía! ¡Uy, el cuarto que venía! Estoy, estoy flipando, estoy, estoy flipando muchísimo. Eh, vale. Bueno, no me ha dado tiempo de venderme porque tenía más de la mesa. Pero ahora entro a hacer cambios. Eh, luego el antidoping cuando termine partidos. No, no, completamente. Hemos pasado de ser el peor equipo de la historia a que de repente vamos a ganar dos partidos seguidos. Es que de repente podemos ganar dos partidos seguidos y al Valladolid, que es segundo. Que no estamos ganando a los equipos de abajo, al Niza, al Internacional, tampoco costado abajo, eh. Pero no es Racing, no es Miza, no es FNMH. No, 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 no. El Valladolid, que está luchando por ascender directo a tercero. Tócate los huevos, tío. Tócate los huevos que vamos a ganar los del Valladolid. Eh, bueno, sigue en el centro del campo. Nedelec, gran partido, pero toman de un descanso. Eh, González, de repente. De repente es bueno. Eh, en banda es bueno porque interviene menos. Interviene menos, eh, y la verdad que interviene bien. Y ya esto... No me preguntéis qué hacía lo arriba. No sé si se... No creo que se ha jugado más rápido. No sé qué hacía arriba. Pero, pero bueno. Igual. Hemos salido. Míralo, 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 míralo. ¡Míralo! Uh, qué malo, qué malo, qué malo eres, Vargany, tío. Y Vargany fue su buen jugador. Igual habría un mercado... Eh, chicos. Chicos, la mejor victoria de lo que va de serie, eh. La mejor victoria de lo que va de serie. Pero es que además, es que hayamos tenido suerte. No, 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 no. Es que hayamos tenido suerte. Y aquí el Valladolid nos ha pegado 20 tiros y no ha marcado. No, no, es que el Valladolid no ha llegado. El Valladolid no ha llegado. Nos hemos llegado y ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Y Vargany ha fallado esa. Y Guaman y Tuka ha tenido también un mano a mano. ¡Ay, ay, ay, ay! Bien, bien, bien. Ha cortado bien. Control de Clark que se le iba atrás. Toma venta de partido. No, no, no. No me vais a marcar, ¿no? Ha parado bufón. Iba a entrar a que no me marcase, pero ni había dado tiempo. Ha entrado... Ha parado bufón. Salimos con el bajo jugado. Ahora leímos con ese balón. No va a llegar, ¿no? Va a llegar. Volvemos a la simulación. Y chicos, 0-3 al Valladolid. 0-3 contra el Valladolid. La mejor victoria de lo que va de serie. Espectacular. Espectacular. Es que no sé qué deciros. Es que esto es espectacular. 83 de valoración de manager. Hemos ganado 6 partidos consecutivos. Pero en muchas comillas... Realmente son 2. Realmente son 2. Pero nos ponemos en vigésima posición. Vigésima posición. Bueno, Guaman, Gituca lleva 31 goles. Yo he marcado muchos jugando. Pero ahí está el tío. El que lleva 31 goles también, capoco. Espectacular con X. Y el partido milagro cambió al Cork City para siempre. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sea victoria contra el Internacional de Porto Alegre. Signifique un punto de inflexión en la serie. Cork City el mejor de la historia. Que viva el fútbol Cork City. Estos son solo bits de suerte. Gracias. La suerte siempre es bienvenida. Bueno. Dos cosas. Dos cosas. Bueno, primero, o sin 750 va a salir. O Conor, esperaremos a ver qué pasa por ahí. Eso es lo primero. Lo segundo. Tengo 83 de valoración de manager. No necesitamos ganar más partidos. Entonces, ya en estos dos partidos, que pase lo que pase. Que pase lo que pase. Si tenemos que perder, perdemos. Y tenemos que ganar. Perfecto. Pero ya no voy a entrar, ¿vale? No voy a entrar en estos partidos porque ya no hay necesidad. No hay necesidad. Estamos ya en un punto de... De 83 de valoración de manager. Por mucho que pierda estos dos últimos partidos, ya no me voy a caer. Ya no me voy a caer. Ya no me van a echar. Vamos a tener una segunda temporada 100%. Así que... Ojalá ganemos. Pero si no ganamos, no ganamos. Solo es un equipo que está achetado en tu modo de carrera. Solo sí, tío. O sea, solo sí, tío. Vamos al partido contra Monterrey. Monterrey va último. Vale, venimos a ganar Valladolid. De ganar Internacional. Monterrey es último. Monterrey es último. Y... ¿Por qué no ganar el partido de Monterrey? Y subar tres victorias seguidas. No me parece imposible. Después de lo de antes, no me parece imposible. Ni mucho menos. A ver qué tal el partido. Sobre todo es importante que defensivamente estemos bien, ¿eh? Internacional ha tirado una vez. Y ha marcado gol. Y Valladolid ha tenido dos tiros. No solo una oportunidad de gol. Solo se han generado dos oportunidades de gol en los dos últimos partidos. No sé si... ¡No! ¡No, no, hombre! No, hombre, tío. Es hablar. Es hablar y me mete ese gol de rebote, tío. Es hablar y me mete el gol de rebote. Bueno, pues decía que solo me habían llegado dos veces. Solo habían tenido dos oportunidades en los dos últimos partidos. Llega Monterrey la primera que tiene y me hace ese gol de rebote de mierda. Bueno, igualmente, nos ha generado tres ocasiones en los tres últimos partidos. Contando a este. Defensivamente, habíamos mejorado. Pero... Por este partido no estamos generando arriba, ¿eh? Vamos, dale al largo, dale al largo. Estaba entrando González. Estaba entrando González, tío. Tendría que haberla dado. Parece que el equipo se ha venido arriba. Ha visto que yo ya voy a salvar el puesto y han dicho, bueno, ya no hace falta ganar. Ya no hace falta ganar. Ya cortamos aquí. Muchas gracias por participar. Y adiós. Chao, 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 ¿no? Como diría Maldini. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Bien, tapado ahí del Pino Mago. Vamos a ver si salimos ahora. Vamos a ver si podemos salir ahora. Guamangituka con Nedelef. Luego Guamangituka. Tras Mulolan. Lef con Guamangituka. Aguanta Nedelef. Dar valor al espacio. Guamangituka. Recorta y gol. Recorta y gol. Recorta y gol. Recorta y gol. Empatamos antes el descanso. Vale. Bueno, hemos tirado una vez, que ha sido esta. Me está costando más en este partido. Me está costando más en este partido. Pero Guamangituka es la que llega a la marca. Guamangituka es la que llega a la marca. Se queda un tornillo de la silla. A ver, se ve. ¿Cómo así? La silla está un poco en San Polvo. Se ve ahí una nueva, pero no me gusta, tío. Tiene aquí un cojín como en la zona de las lumbares, que a mí me destroza, tío. Sí, las pichichis. Pues si Caputo no ha marcado, sí. A ver, es un... Ha sido penal... No, 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 no. No, ni de coña, ni de coña. Ni de coña. Qué penal, tío. Qué penalti ni qué mierdas, tío. Están mirando a la derecha claramente. Están mirando a la derecha. Pues toma. Pues toma penalti, tío. Pues toma penalti. Pues toma penalti. Penalti parado. Chicos, penalti parado. Grande bufón. Grande yo, por adivinarlo también. No, no me voy a quitar mérito. Y seguimos vivos en el partido. Uy, ese control orientado de Jansen, eh. Uy, ese control orientado de Jansen. Leifert es que se equivoca. Se equivoca ahora también a jugar de Monterrey. Recupera a Guaman y Tuca. Juega con Galvin. Vuelve a Guaman y Tuca. Balón para Nedelef. Abriendo para González. De nuevo Nedelef. Por dentro busca Galvin. El disparo alto. Alto no. Bueno, alto sí. Fuera. Es que el equipo no está cansado, eh. El equipo no está cansado por una simple razón. No puede estar cansado porque no... No hemos atacado. No hemos atacado. No puede estar cansado. Voy a sacar a Clark. Voy a quitar a Faefer y vamos a meter a Ossian en esa posición un poquito más adelantada. Un poquito más de libero. Ya que vamos a estos últimos 20 minutos. No voy a hacer cambios porque lo que tengo en el campo es lo mejor. Ha hecho un cambio a Monterrey en punta. Ha dicho Alvarado. A ver si Alvarado da menos problemas que Jace. Y a ver si conseguimos enganchar alguna. Alguna contra o algo. Y ahí, ahí, ahí teníamos que haber recuperado el balón, eh. Ahí teníamos que haber recuperado el balón. Aparece Bojón. Aparece Gigi. Para sacarla. Cuidado, ahí. Mucho espacio, eh. Mucho espacio. No, 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 hombre. No, 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 tío. No. Ha marcado, ha marcado el central de Monterrey en esa segunda jugada. Vamos a perder contra el último. Qué feo, ¿no? Qué feo de esto, ¿no? Chicos. A ver. Minuto 88, casi 89. Intento empatar. Yo dono dinero para dar una parte de una silla nueva. Como capitán de este canal es una función necesaria para que el jefe esté como... Pues sí, la verdad que sí, eh. Voy a intentar el matarlo, voy a intentar. Uy, ha robado. Ha robado Mulo Land. Galvin. A ver, ha habido un gol aquí un poco ilegal, pero... Después de la buena racha que traíamos, perder contra el último... Estaba muy feo. Está, está, estaba muy feo, estaba muy feo. Estaba muy feo con un gol de central en el 81. O sea, estaba muy feo. Me matamos contra el Monterrey y queda una jornada para acabar esta temporada. Y vamos a ver cómo acabamos, porque el Niza todavía me puede alcanzar. El Fenerbahce también. De hecho, Fenerbahce tiene todavía un marcado menos. El Pino Mago, en principio, ha llegado al máximo de su potencial. El Pino Mago, a ver, por valoración es el mejor central de la plantilla. Pero de vez en cuando deja algunas acciones... Dudosas. Dudosas. Dejémoslo en dudas. Puedo cambiarlo a la lateral, tarda tan solo dos semanas. Puedo cambiar la lateral izquierda, que le subo rendimiento ofensivo. A ver, 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 a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Escúchame. Por aquí. Pero es que ha bajado 20 puntos en la valoración. Es que no ha bajado un punto dos. No, no, no. Ha bajado 20 puntos. ¿Qué es esto, tío? Mira, yo creo que se había puesto antes en 83 porque había salido de los puestos bajos de la liga. Yo creo que como puestos bajos de la liga, el juego considera los cuatro últimos. Y ahora mismo estoy entre los cuatro últimos. Voy a ganar a Galatasaray y ya está, tío. Vamos a ganar a Galatasaray y ya está. Creo que da otra. Posim vendido. Un problema menos. Oferta por Oconorrer. Ah, vale. Bueno, ha retirado, sí, ha retirado Querétaro. La oferta, pero había otra del Lugo, que seguramente va a ser más alta. Chicos, último partido de la temporada. Tenemos que ganar y esperar que Esparta de Moscú o Racing o alguno de estos pierda. Necesitamos ganar a Galatasaray. Y lo dicho, esperar a que uno de los que está por encima de nosotros no gane. Con eso quizá. Acabemos fuera de los puestos bajos de la tabla. Le vamos ya un par de horitas, ¿eh? En directo. Lo vieron de vender. Vamos a acabar la temporada. Con los Lanzos ya está en 59. A ver si sube rápido a 60. González está en 70 también de media. Bueno, los chavales... Los chavales van subiendo. Van subiendo. Repetimos 11. Y vamos. Golea con 8 goles. No, hombre. ¿Para qué? No hay necesidad, ¿no? De vender 8 goles. Pero, no sé. Es que... El juego te vacila todo el rato. Dale de su propia medicina. A ver, si vemos que Galatasaray de repente marca así un par de goles rápidos o algo así, pues igual me caliento y metemos una goleada buena para terminar la temporada. Pero voy a confiar de primeras en que podamos hacer un buen partido de simulación. Mira ahí González, ¿eh? Mira González, el balón para Netlif. ¡Míralo! Míralo, tío. Ahora sí. Ahora sí, tío. Lo que tanto ha costado contra Monterrey. Llega en la primera jugada prácticamente contra el Galatasaray. Ponemos 0-1. Vamos, chavales. Chavales, que esto lo tenemos, ¿eh? Esto lo tenemos. Ya mira, ya mira, falla en el control. Esto lo tenemos, ¿eh? Esto lo tenemos. Ah, Medele, estás dormido, tío. Ya, ya, pase. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Problemas, problemas, problemas. ¿Quién tapa ahí? ¿Quién tapa ahí? ¿Quién tapa? Uf. Hemos cortado ahí, no sé cómo. Vale, salimos con mal un jugado. Muy bien, tío. Mololand, qué apertura de Mololand para Halo. Ojo a lo, ¿eh? Ojo a lo. Ahí tiene que sacar al centro en carrera. Pero la aguanta bien. Deja para Nedele, este con Galvín. Atrás, Mololand. Abriendo para González. Se mete para adentro. González. No saca el pase. No ha faltado nada para sacar el pase. De momento mejor que Galatasaray nosotros, ¿eh? Lo que pasa es que cada vez que me atacan, tío, es que voy con miedo. Cada vez que me atacan, voy con miedo. Cada vez que me atacan Temo, tío. Temo que se nos cuelen demasiado fácil. Bufón. Madre mía, Bufón, de verdad. Sé que invertimos mucho salario, mucho presupuesto salarial en Bufón, pero es que es un fichaje que... Rendimiento inmediato y rendimiento altísimo, ¿eh? Lo que ha salvado Bufón... O si no lo salva ni de coña, ¿eh? Sin Bufón... Habríamos sumado bastantes menos puntos en simulación. Que no es que hayamos sumado muchos. Pero habríamos sumado menos impuestos. El centro de González buscando a Galvín, que es una jugada que salió contra Valladolid. A punto ha estado de salirle. A punto. Galvín con Guamanguituca. ¡Ojo! Salva Muslera, tío. Salva Muslera. Estamos teniendo, ¿eh? La estamos teniendo, la estamos teniendo. Y confío que vamos a tener alguno más, tío. Vamos. ¡Ojo, ojo, ojo! Si en algún momento metes 18 goles en definitiva jugando todo el mismo partido, me caliento y regalo subs personalizadas a todos los que no tengan subs de estos próximos tres meses. A ver. Ese mensaje... A ver, ese mensaje permitiría tocar lo de la personalización del jugador, porque no has dicho nada. O permitiría cambiar el tiempo y poner partidos a 30 minutos. Hay vacíos legales ahí, ¿eh? Buffon está en su segunda juventud. Sí, sí, completamente. ¿Cuánto tiempo le firme a Buffon? Dos temporadas o tres, ¿no? Dos temporadas creo que firme a Buffon. La siguiente estará seguro. La siguiente estará seguro. ¡Ah, joder! Marcol, Gana Tassaray, tío. Arca, un jugador que no tiene ni foto. ¡Akturkou! De cuatro minutos. Bueno, es que por tu mensaje... Tu mensaje dejaba abiertas posibilidades, ¿eh? Diferentes posibilidades. A ver, Clark en el central, Bargari en una banda y no voy a hacer más cambios. No voy a hacer más cambios. Y recuerdo, necesitamos ganar el partido. Se gana simulación mejor. Ha perdido el balón ahí, Wabangituka. El Kulibaly se está empezando a animar bastante en el ataque. O sea que puede tener un efecto positivo, si lo hace bien. O uno negativo, si perdemos balón y... Él no importa nada y encima deja el huelco. Toca a entrar. Llega, 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 ya. Tito, pero llega. Bueno, muslera, hijo. Muslera, hijo, que ya le has salvado a una en simulación. No me salves ahora también esta, ¿sabes? Cuidado, el muñeco. Tú, 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 que se ha ganado el tiempo, que se ha ganado el tiempo, tío. Vamos a ver con las tonterías, con los pases estos que salen larguísimos. Bueno, bueno, vamos a ver, tío. Otra vez le ha tirado el muñeco, Wabangituka, tío. Vamos con todos, ¿o qué? Vamos con todos, ¿o qué? Vamos con todos. ¿Me va a tocar entrar con el segundo mando, o qué? Porque yo estoy flipando con que no ha llevado marcado gol. Hombre, pues que siempre se pone perder tiempo. Pues nada, pues habrá que entrar con el segundo mando otra vez. Oye, tío. Este partido hay que ganarlo, porque... Hay que evitar que la valoración acabe en rojo, porque lo pueden echar. Tío, de verdad, me parece lamentable esto. Me parece completamente lamentable esto. Me parece completamente lamentable que haya tenido dos clarísimas y Wabangituka la se haya tirado el muñeco, tío. Y encima coge el portero ahora y se pone a perder tiempo, muslera. Venga, muslera, máquina. Vete a perder tiempo a otro lado, porque aquí no, ¿eh? Si no te vas a poner a perder tiempo. Tío, mi hermano, mi hermano. Bueno, pues ya está. Pues uno o dos vamos a ganar a Galatasaray. Forzado, evidentemente. Y nada, pues la temporada cierra con tres victorias. No sé cuántos empates, pero tres victorias. Bueno, ahora veremos los datos, ¿no? De la temporada, pero... Reales, tres victorias. Pues acabo la temporada. ¿Qué tal, tío? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.